Bueno y por aquí ya vamos sacando algunos pescaditos Vamos a comer pescaditos hoy Muy buenos pescaditos, este me lo saque yo Este lo saque yo ahorita Nos vemos Estamos aquí en toda la punta Toda la punta, por acá hay gente buceando Hay muchos buzos, mucha gente pescando Esta buena la pesca Esta buena la pesca Nos vemos al rato, nos vemos al rato Suscríbete, suscríbete, suscríbete Opa ¿Cómo? Pulpo, trae un pedazo Ok Pulpo, dame que tú puedes tener primero Deja un pedazo de pulpo Seguire a verlo, estoy logrando también a la puerta Ahí está picando ya Está picando bueno, ¿eh? Está picando bueno, ¿eh? Vamos Ay, me rompió el pedal Venía uno grande, huevón ¿Cómo va a ser? Venía uno grande Mira Guau Unión grandote, huevón Con el tuyo Ven, 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 ven Vamos rápido Ya no hay estanzuelos Ah, yo tengo uno aquí Pero grandote Con el tuyo está Ponle pulpo y camarón Con pulpo y camarón vienen los grandes Dame un pedazo de camarón ¿Qué le pusiste? Le puse pulpo El mismo pedacito Yo no le he cambiado Ven, vamos a poner un poquito Bueno, este lo hago por el ¿Ya está bien? ¿Qué le pasa? Sí, el mío me lo rompió Va a poner unha' grande Tengo unos grandes. 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 Tengo unos grandes.